Rosario celebra 200 años de la Declaración de la Independencia Nacional. Viernes 8, Vigilia en la Comedia. Desde las 20.30, Postales Criollas. Danza y Música a través de distintos géneros musicales. Desde las 10 en el Parque Independencia, Acto y Ballet Folclórico. Oroño y Ovidio Lagos. Exposición Nacional Multimarcas de Automóviles y Motos Antiguos. Clásicos y Contemporáneos. Desde las 15 en Museo Castañino, Concierto de la Escuela Orquesta de Barrio Ludueña, Y la Orquesta de Cámara Municipal. Con la participación como invitado de Franco Luciani. Además, comidas típicas y peña folclórica. Entrada gratuita. 200 años de la Declaración de nuestra Independencia. 200 años de lucha por la igualdad. Invita Municipalidad de Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!